Muy buenas noches amigos de Ponte Cule, en pocos minutos más estaremos con Carlos Michelina desde el Teatro La Lama en estas fiestas de Ambato. Gracias amigos por ya irse conectando a esta transmisión en vivo. ...de arte y cultura para usted. Hoy nos encontramos unidos para conmemorar el Teatro Popular, por lo cual le vamos a dar la bienvenida a la Junta Popular Teatro, Carlos Michelina. Que disfruten de esta obra. Esa mulata que rico baila la luna, esa mulata que sabora y que saluda, cuando ella siente que resuelvan los talones, todos sus cuerpos se agotan con ruedores. ...de arte y cultura para usted. ...de arte y cultura para usted. ...de arte y tierra y alternativas. Les voy a contar la triste historia de mi vida Para que sirva de escarniento para aquellos jóvenes Que andan descarniados por la vida Solo en el whatsapp Cuando yo era joven, era una mujer normal Guapa Inteligente Como la mujer que está al frente Tenía un hombre que no le gustaba a mi familia Porque un día hice ¡Hombre! Y además Hicha de la boca Un día Le pedí semis a mi padre Para ir con mi novia al aire Mi padre me dijo No, no Y a pesar de la tradición Nos fuimos con mi novia al aire Esta noche pasamos de lo mejor Bailamos un perente Salsa Guaguacó Cha-cha-cha El reggae El perreo Y al reggae El cielo se oscureció El bosque se volvió rojo Salieron seres extraños Se abraron lenguas que no quiten ti Y me transformaron a la genera obra Ahora tengo la capacidad de editar la mente de todos los presentes Las parejitas que están ahí Las parejitas que están ahí Van a ser felices Van a tener muchos guaguas Pero como otras parejas El joven que está ahí Parece Pero no es Ese caballero de Celeste Hicha fuerte del macará No está conforme con la directiva Está pensando cambiarse de equipo Pensará bien caballero Eso es doloroso Antes de continuar alivinando el resto de los presentes Quisiera que te regalen mi alimento Que son las bolitas de carne Usted caballera ¿Me puede regalar una bolita? ¿No tiene bolitas? Salados Ahí quedamos Un aplauso para Carnita La Buceraña Buenas noches Buenas noches señoras, señores Guaguas Buenas noches Gracias la invitación Recibamos un saludo cordial De este cuantero casillero Amigo Su pana Su yunta Su adulto Su parcero Su body Su mijín Su wifi Su cualquier cosa Y dicho Y dicho sea de paso también Medio paisano Porque algunos ya saben Mi historia Mi papá Era la caña pata Mi mamá De toda casa Que había conocido ahí En la fruta penileo Y me ensamblaron ahí Una pierna colorada Hay que contar la verdad Yo fui a nacer de casualidad En Quito Y ahí me toca hacer a mí En esa ciudad grande Que el dicho sea de paso No me gusta Muy acelerada Muy desaprensiva Muy competitiva Ya pues ¿Qué se me va a hacer? Y como no tengo a mi cara No tengo cara No tengo nada Soy un ciudadano de aquí Todo lo que es obligado Me toca subirme al bus O al trole Bueno al trole No me subo Más que me meten Y ahí veo Cómo se Se porta a la gente Le veo a uno de esos Ánganos Que nunca pasen Venía por mí Desde el público De la gente Ahora pico Y a ver cómo vamos Por medio corazón Venía de eso Permiso Me voy más atrás Cuidado Le digo ya pues Oye Respeta por lo menos A la señora Calla sapo Que sería el artista Respeta Y luego que una señora Le dice Venganado Vene, vene, vene Este parado Ese es de barato Ese es de Michelin Es que sale en la tele Ese es Vene, vene Ahora dice ¿Cuál? Ese No, no es ese Ese es Vene, vene, vene Vene Vene, vene Vene, vene Vene, vene Vene, vene, vene Vene, 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 vene ¿Cómo va a ser de este? Está bien acabado Yo bien acabado Y le regreso a ver Cómo está Señor Michelin Muy bien Le veo Es decir Por elevado Por andar viendo Estas cosas Ya me robaron A mí también Todos los que usamos En transporte público Al burlato Pagamos Todos Estaba Y en mi casa Digo ¿A qué me voy a ir al fondo? Y a mí no me Me queda aquí Más en la puerta Ya Anda que no me mato Claro Yo también pagando Ahí pagando Antes de bajarme Yo sí sentí algo Algo sentí Pero entre mi hija Alguien me ama El problema El problema Ahí es Reponer la célula Porque Dije Chuta Bueno A la final Esos 500 dólares No es problema Yo voy a Para que me diera Repongo Reponer la célula Lo que al primerito Iro a poner la denuncia En flagrancia Allá me puso Y qué raro Me amaneció El señor policía Bien atento Qué suero Dije ¿Cómo estás Tomiche? ¿Cómo así Por aquí? Digo Nada Que se mataron De hermanos Como él Chuta Dice Es delicado Él está Tiene que poner La denuncia Verá Es sencillo Usted va al internet Ahí abre la página De la fiscalía Ahí aplica Fiscalía W W W Arroba 2 Punto Com Edun Punto Seguero Punto Com Edun Me quedé sin celula Nos abajen Pero vean Que yo soy de otra época Yo mi celular manejo Venga Venga Yo le ayudo Vean Qué bonito Un policía Así Comedido En el canal Y el otro Llevan al parque Y temprano Dos policías En una moto En una Atrás del otro Todo el rato Se pasan De esta Por ahí En el otro Le dicen De atrás Y darte Por el empedrado El otro Tampano Se mete Con los Y todo Hace el caberino Aprovechando Que esto es Orden Ahora Pachiqui Tu madre Ah Adá ¿Cuál es Algún más Que no conoce Con nuestro Madre? Ah Pachiqui Tu madre Yo te voy a Tener Ocho Te mato Yo soy Se lo Tengo Los Tengo Tengo Los Tengo Y Me De Hace De Aquí De La Pretina Me quiere ser peruano, quiere ser colombiano, que vengo a estar molestando a la gente lo que le pasa a ese señor yo de acá, a ver, ponte el trípode por favor, ponte el trípode tratemos con, ponte el trípode para los que no sepan como el trípode ahí a mí se canta el himno que le pasa a él, canta el himno loco toco el trípode radio patria, mi peceso patria gloria a ti, masuro gloria a ti humillado de la autoridad acusándome, que he dicho en el parque a la gente que son cursos marcados que no tienen cerebro, solo casco que difamación, cuando he dicho eso ahorita pero por qué tengo que repetir pues señor chistoso que no conozco a lo que me pasa y ya hablando de la policía ya ven los jóvenes que se han visto sin graduados no tienen casi nada de opciones de ir a emplearse en este mundo de los adultos y con la exigencia de la familia hay un joven en chernos que también se lo dice por el día están pagando mil de base y el diario cualquier cosa hay un joven en chernos que se lo dice por el día de la policía pero no usted con eso usted para ingresar acá tiene que medir mil uno setenta y cinco uno ochenta disculpe señor pero mi primo es Kispe es mil de menos que mil y hasta dentro como si Kispe ven acá vos manifestante que la policía ¿cuánto me diste? ¿cuánto te he dicho? cinco mil te he dicho por ahí algunos no entienden si son champas corruptos les cae la crítica si no, no ha pasado nada yo respeto a la policía honesta honrada que tiene principios valores esos padres de familia respeto sobre todo a la tropa ¿han visto los que dan la cara cuando hay broncas sociales? ¿a quiénes ponen en primera línea? muchachitos del campo de alguna provincia lejana a ellos para que aguanten piedrazos palazos botellazos vejámenes insultos y los coroneles ahí está la noticia última la coronela está ya está bien implicada en la tontería de condición ¿qué ejemplo damos? los muchachos necesitados los más pobres están en primera línea pueblo contra pueblo a ellos mi respeto a la gente de Chopa a la gente de Chopa a los Guatamín a los Pirataxi a los Pillonos a los Piguadres a los Puntaguano a los Chihuizas a los Michelenas ¿sí o no? puro sublimado nomás hay que no estén los hechos ya habrá si muchas veces ustedes dan algo nuevo para que no vayan hablando eso ya pasa una mayor por el parque vea Michelena ¿y qué vas a presentar ahora? lo mismo que tienen ese caché ah zorra ¿qué hay de nuevo bajo el sol? yo les pregunto a ustedes ¿qué hay de nuevo? como que nada ¿y la pandemia? ¿el matrimonio entre hombres? ¿el nuevo guagua del presidente? furio que agradezca que no les abren grita sino furia y ahí yo me pongo a pensar digo todos estos patocos que han pasado no creen en nuestros doctores en nuestros profesionales todos estos muérganos de dar ejemplo ¿no? como dicen de empoderarse con la sociedad se va en correa dice vida se fue a la de la de los rodillas y regresó con misma cara hacerse reparar de nuevo acá con los traumatólogos desde aquí el otro es el el pañal seco también afuera hacerse curar este otro la mandaba a la mujer que le ayuda y las nuestras nuestras mujeres nuestras señoras ¿dónde está la luz? ¿dónde tenemos los hijos? acá pues en nuestra casa por favor no voy a hacer el más largo y para no olvidarse ¿cómo? ¿cómo? ya estamos peor que las amplias no se entienden nada ¿qué dices? ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa? cada vez que me duele la vuelta aquí ya está ¿qué fue? no se entienden nada ¿qué? a ver a ver ¿qué es algo que nos va que me quita que me quede acá actual pero es que aquí también hay personas que quieren ver lo que sería bueno es quitarle estas flores ahí ¿ahí está bien? ya ahí ahí bueno al rato de aquí a la tarea ya ya acuérdense un poquito prohibido olvidar vea acuérdense de este animal ofreció paz de hecho empleo y una vez en el poder que a mí mandaban los espadrones y volantes a definir a los grupos que se estaban juntando, ya se murió, más se preocupaban los caballos niños que de la gente, nos morimos de, ay que voto, pondría, prohibido olvidar miles de otros, conciudadanos, esta es la casa de todos los empatrianos, porque vosotros me habéis traído al poder, ya no veremos más a esos niños en las calles, vamos a combatir el desempleo, y yo les prometo que todos los ladrones irán a la cárcel, oyendo esto al doctor Borja, alguien decía, si todos los ladrones van a la cárcel, ¿quién gobierna? Conciudadanos, vosotros me conocéis, vosotros me entendéis, y vosotros me daréis el voto, para ellos conduciros, por un nuevo rumbo, hacia, ay, 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 don Sisto Durán Valle, él también para liberar las finanzas, no nos fue cambiando el horario, lo que eran las 5, para ellos venían a las 6, ah, quería que me quiescamos igual, igual, los llevaron a una guerra con su vecino del sur, y de que quedó tantos muertos y todo, mutilados, rayados, muertos, y al final eso terminaron declarándole un parque binacional, ni para uno, ni para otro, farsantes, ya se murieron, ven, y este otro que anda por ahí haciendo negocios con las medicinas, porque se ocupan tanto de mí, yo quiero que me dé, que viví, no me toca bailar y robar, eso es elemental, ganó de un solo toque, haciéndole bailar las doñas en la carima, comiendo guaditas con cuchara, como eso le cautiva al pueblo, lo popular, así, lo huachapo, ganó de un solo toque, lo primero que hizo es ponerla así con Jacobo a recetar las aduanas de Guayaquil, recordarán cómo saldrá al menos a celebrar su primer millón de dólares que ganó en las aduanas, un millón, cuando acá teníamos todavía el Sucre, y ahí siguen, prohibido olvidar, ven, mamián a la conciencia, conocido en el ámbito político como Vitara, por chiquito, trompudo y trepador, se prestó a mover congreso corrupto en ese entonces, para quitar el derecho que por ley le correspondía a la doctora Arciana, ¿cuándo han respetado la voluntad popular de su inmueble? Ven, Mahaguá, dijo que sabía cómo hacerlo, y sí que nos dejó haciendo. Con el paro bancario, ¿cuánta gente quedó en cero su ahorro? ¿Cuánta gente murió por no tener para la medicina? ¿Cuánta familia tuvo que emigrar fuera del país a buscar algún futuro? Eso no, 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 no cuantifican estos analistas, el desarraigo que sufren muchas generaciones. Ahora algunos dicen que fue lo mejor que pudo haber hecho, ya, pues hay que preguntar a los afectados. Escúchame bien, ahí por ahí nos haremos salvetes, hechos los ecologistas, defensores de las maripositas, de los pajaritos, subidos a los árboles de Mindo, obstaculizando la extensión del tubo del helioducto, que es la economía que sostiene al país. Escúchame bien, a mí nadie me jode. ¿Ese nuevo tubo del helioducto tiene aquí, por dónde tiene aquí el tubo? Y ahí está el tubo. Este coronel golpista, Lucio Gutiérrez, entra mi hijo, que moriría de mi intento, me toquía en el cuello. Casi muere mi intento, pero de escaparse. Que agradece, que ahí no había todavía los dinicópteros de los grupos. Si no. ¿Cómo está esta justicia? ¿Cuántos años de esa señora la ve, esa viuda? El raca, macha. Está todavía enfrentando ese juicio contra el Estado. Porque ¿cuántos coroneles generales y todos esos incalificables estarían comprometidos en el resto? Y esa señora ahí sigue peleando. El delegado. Bueno, Alfredo Palacio, ni chicha ni ni con nada. Siendo médico, galeno de profesión, nunca se acordó de dar apoyo al sector público de la salud. ¿Y cómo nos agarró eso la pandemia? A ver, ha habido buenos médicos, buenos galenos, buenos científicos, investigadores. Ninguno de estos sátrapas han asignado un recurso adecuado para que ellos se desarrollen y tengamos medicina. Tanta enfermedad incurable que va abarriendo cualquier economía de las familias. Y estos cargando por millones de plata. Indolentes, cínicos, sinvergüenzas. Ven, alguno agarrarán aquí todavía de motos de este salto. Patria. Patria. La familia es la familia. Los ciudadanos. Este es la patria. De todos los ecuatorianos. Ya saben que la Revolución Ciudadana vino para quedarse. Y ustedes que están protestando. Ustedes son uniformados. Yo soy el comandante de esta patria. Y si no están conformes con los sueltos que se les está pagando, se visten y se van. Y si no aquí estoy, pues, ¡dispara! ¡Dispara! ¿Sí se acuerdan? A los que aplaudieron, gracias. A los que no, ya veo por qué ganado el voto. ¿Verdad? ¿Dónde habrá esta silla de ruedas para? Todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos. Caminos sobre la mar. Nunca percibí la gloria. Y dejad en la memoria de los hombres mi canción. Conciudadanos. Antes de retirarme, quiero dirigirles unas palabras. Una palabra lista. Ana, escúchenme. Escúchenme. Ana Romano, sobre todas las redes. Sobre todas las redes. En los comentarios. En malas vecinas. Malas vecinas. Diciendo que mi hija. Karina está trabajando con ese edificio. Es siempre nacido. No nacido. No nacido. No nacido. Ahora más comprobado como nacido. Pero, yo no sé. No sé. Karina. Pero, yo no sé. Karina. Otra cosa. Ustedes saben, yo tengo un hermano mayor. Hermano mayor. Yo tengo un hermano mayor. ¿Qué es ingeniero mecánico? Sí. Hermano mayor. Cielo. Escúchame. 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 Mi hermano mayor. Estaba trabajando en la Contraloría. Y yo, ni esa a mí. Por esa razón, ahora me acusan de nepotismo. Y no es así, pues. No es así. No es así. No es así. Aquí sí las partimos. Y antes de retirarme, yo voy a ir un rato a descansar. Porque creo que he hecho bien la tarea. ¿Dónde está? No. No estoy. He hecho bien la tarea. Entonces voy a descansar con mi familia. Y yo, antes de irme, quisiera ir a cargar. Ahora, claro, un joven alegrado me dijo, disculpen el cienciado Lenín Moreno, ¿en qué consistía su régimen cuántico? Y lo puedo esperar. Lo puedo esperar. Lo puedo esperar. En un modo, como ha sido mi característica. En un modo sencillo. Quántico quiere decir, cuántico se han llevado, cuántico han dejado y cuántico me toca. ¿Qué es lo que se han llevado? Bueno, yo sí estoy dispuesto a votar el pueblo. La niña ha dicho que sí. Yo siempre he dado que les daba a los niños. No, 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 no. Ay, para mí, mi hijita. Dice que estaba dos pollitos. Esperate, mi uno de esos premios. Llega otro pollito y dice, hola pollito, ¿qué estábos haciendo? Nada pollito. Mi papá entró ahí a hacerse la rueda moscovita y estoy esperando a ver que salga. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No les gustó? No me van a decir que ustedes también son defensores de los alemanes. Es un discurso, digamos. Bueno, cuídense, les quiero mucho. Va a estar unos años un discurso instalado allá en Europa en unas cárceles magistrales. Me van a condenar color, porque ven que no ha sido cumplido con el régimen que me da por administrar a este bello país. Cuídense, 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 Dios. Todo pasa y todo queda, pero la noche es pasada, pasa el rato en los caminos, caminos sobre la mar. Y vamos a los frutos sutiles, y que ahora mismo así se metíles, como copas de mi amor. Tengo los zapatos rojos, quiero estar en tu caminos, dejo ya que no mi banco, voy camino a gobernar. Por su gradamos, hasta que por fin se hizo la luz en este país. Lo que antes de las tinieblas, hoy es oscuridad. Lo que antes de la violencia, hoy es sicariato. Yo soy lazo, yo no voy a ser como otros que han dicho hoy los colegas de Centroamérica, de México. Conmigo no van lazos, conmigo abrazos. Aquí en el Ecuador les digo, con un lazo, van lazos. ¡No tenes, no tenes, no tenes, no tenes! Y ahora ya, pues démosle tiempo a este cómen, a ver qué hace. Por lo pronto yo lo que le veo es que poco habla, pero sí es bien gestual, bien significativo lo que le dice. Sin hablar, cuando le preguntan algo. ¡No tenes, no tenes, no tenes! ¡No tenes, no tenes! No tenes, no tenes! ¿Ya? Así no tocan, yo digo que todos los grisos de dolor no tocan. que más chicas, acuérdense de la pandemia que no va a ser nuevo la pandemia acuérdense, pobres guambres los más afectados, los estudiantes las clases en línea los que tenían plata para un buen internet, ya pasaban la prueba, y los guambres pobres, tenían que subir a anudar, los de estar buscando señal para hacer la clase ahí y de ahí donde yo vivo otro joven ahí, o sea un joven con un celular normalito como 10 cuadrados ahí uno no sabe quién mueve la boca y una mañana que estoy llena de ver que entra el profesor al cuadro, ahí hola ya con todos ya conéctense, conéctense, prenda prenda, prenda el micrófono en radio, prenda el micrófono justamente anda listo, que estás en clases anda, vístete guachamí, sárquenle al gato del cuadro sárquenle al gato del cuadro ya les dije que hablen de la familia para que no te vuelva a repetirse lo de ella a veces un otro esfuerzo para darle lo mejor a nuestras clases y de pronto el de ahora, tanto lo que... yo lo quisiera enseñar porque... nah... onnen a meterme de resumin mañana me prendo el resumin mi mamá ¿cabieron? ¿cuántas solicitudes de divorcio hubo? en la convivencia sostenida que nos tocó ahí realmente se ha conocido con quién estábamos pidiendo y luego hay una vecina que le dice ya Eduardo, venga que viste el esfuerzo oh, que bebé, de verdad hoy el cabezo para detenirlos con huevo pero ya cambia su hijo pero ya un mes, lo mismo y lo mismo sopa de detenirlos con huevo sopa de detenirlos con huevo pero hijo, no ves cómo está la situación ahorita ni la plata sirve no hay dónde comprar ya le pasa la emergencia y come lo que te gusta agradece que eso tenía ahí de reserva por eso te brindo pero ya pues cambia, cambia, varía lo mismo, sopa de detenirlos aunque sea buena la sopa en las rosas ya me lo cambia oye, ya que te pasa yo como si estoy casado ocho años y ahora me estoy diciendo solo vuelto, solo vuelto la pandemia parece que no sirvió la lección de muchos otra vez la humanidad otra vez queriendo rehacer la economía pidiéndose uno encima del otro la plata, la plata eso es lo que te enferma es no tener plata otros valores hay que vender no caer en el juego de estos sistemas así que se basan solo en el dinero la apariencia, la vanidad el ego, el egoísmo yo no tengo celular no tengo computadora, no tengo nada de eso soy al antiguo soy heredero de la cultura humanista donde para comunicarnos teníamos que vernos los ojos la sinceridad que dicen que los ojos son el espejo del alma con esa pendejada seguro estamos perdiendo hasta el nombre uno me dice a mi y vos que desvejo porta o móvil no le digo no yo soy adegro por lo menos levanten a ver cuando estén en la calle y no den papallo me estén pagando hay ladrones pobres que tienen necesidad del diario por un buen trabajo aunque sea un celular para ir a cambiar por comida y yo también me he robado lo que tú yo claro he sido chorro de libros para ilustrarme para poder decir algo a la gente con algún sentido no es que venga y vota así cualquier cosa si leo me gusta leer y no? y tengo primaria mamá en cuanto a esa formalidad el resto hasta ahora autoeducarse leer no le veo a un joven ahí cautivo de esa pendejada en la calle han visto en unos postes con unos cabezas de plantas miren lo que más te sigan salva de la gente jajaja 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 se han inventado manos libres jajaja ya no lo sé pues me hace asustar de los servidores de la calle me veo todo en por malote guapote a la moda con queso corbata con postafollos jajaja 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 pero en la silla Inge jajaja jajaja este con quién habla jajaja 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 Ya la tengo, ya de matar calavera ya. No me gusta eso a mí. Ya, ¿cómo? Ya están los chumados. Agua, así dicen los chumados, ¡ahuita nomás! No señor, no. A ver, a ver. Por educación, por respeto a la gente de abajo, que le detiene y todo, le vas a hacer. A ver si no es ese primero. No, 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 yo ya no confío en las cosas que salen. Así de linda gato, porque es como la mina, ¿de duerme? Ya hay a toros de diálogo ya. No, 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 no. Por eso sirve así. Ya. Ya gracias señor. Súbate el cielo, súbate el cielo. Controla esa, me controla esa. Gracias. ¿Quién es el alcalde? Que le creen todo y se vea la triste. Y a... Primero a nuestra madre, la Pachamama de tierra. Te agradeces por los alimentos. A toda esa gente humilde de los campos. Dar la vida, buena salud. Y verdad, pura agua. ¿Cómo? El vaso. Ya me muevo, señor. El vaso. ¿Qué pasa? Esa desconfianza. Vea. Vaso de esos. El vaso. No, no, no. Siga una de las patas. No, no. Porque el pura agua nada de siquiera. Aquí ustedes no estamos así. Dar un vaso, frágil. El vaso. Ya me devuelvo. A eso me están llevando tus malos gobiernos. Es el desconfianza de uno al otro. Siendo así, famoso. El vaso, ¿viste? Ya, mi hijita, no es que pide. Por eso está más rápido. Muy amable. Bueno, gracias. Pero con un piquete arroz ahí. A la cabeza permanece en el cuerpo. Mi hija es que... Se ponga algo. No ve que esto yo llevo todo. Con el tranquilo. Esto me dieron. Esto me dieron. Así que la dejaron. Y hasta la verdad es siempre. Yo quiero agradecer a la gente que durante años me han apoyado en mi actividad. Evitando para que me llegue la tentación de hacerme yo también candidato. Gracias a la gente que siempre me ha apoyado en mis funciones al aire libre. Sigo tratando de ser coherente entre cómo vivo y lo que hago en mi escenario. Gracias a ustedes. Y no crean que la plata que me han dado todo me gastaba. La platita que me han dado siempre en el parque, en otros lados, desde aquí está. Venga. Ahí está. Venga. La solidaridad del apoyo. Gracias. Ahí está. Toda la plata que me han dado. Y para los guapos, los jóvenes que nunca conocieron nuestra identidad monetaria, así era. Venga. Eso ahí. Toma de foto. Toma de foto. ¿Qué es? Venga. Señor Zucre. Venga. Como no tengo en qué gastar. Sus pagos no me cobran. Voy al mercado, me regalan las compras. Tú, David, yo la quedo con tanta pieza. De tarde, para el chocerio, me cojo así sábanas viejas y me pongo a estar pegando los vizos. Ahora estoy haciendo lo mismo, pero ahora con dólares. Yo no digo en qué gastar. Y con la platita que ustedes me han dado siempre, no hablamos con los senadores, no hago el resto del mundo. Me iba así a Suiza, Bérgica, Holanda, Italia, Alemania, Roma, Chicago, Nueva York. Estaba así en Bolivia, estaba en Panamá, en el Perú, en Colombia, en Cancún. Pero como ahora ya no colaboro. Ya no puedo salirse de país. Ese último peleado que hubo, ya me tocó ir acá nomás a las piscinas de baño. Pero han visto qué río que es salir de las ciudades grandes del Nostriano. En Quinto, esa bajada para ir allá a Cambillo. Esa cariana. Buses, camionetas, taxis, carros particulares, busetas, bolquetas. Y se paran los carros, no avanzan. Y le veo ahí, en ese agitón, le veo una familia humilde. Se ha comprado para ir a la playa. Se ha comprado un carrito viejo. Un compre. Ah, ya veo. El marido era volante. Al lado de la mujer cargando un guapo. Acá es otro más grandecito como otro más chiquito. Otro más adolescente como otro guapo. Acá otro más grande, agarrado y sacado por la ventana del carro. La cabeza, un perro runa. ¿Por qué es historia de moda, mi amor? ¿Tenés mascota? Lo que le dice la mujer, el marido. Ahí hay como hijo, ahí hay da, ahí da, ahí da. La de da. No ves adelante los carros. ¿Qué quieres? Que me choque. Entonces, ¿cómo se va a manejar? Ya hijo, pero no te enojes. Que hay que esperar, hay que esperar. Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Ustedes ahí están, vamos a la playa, vamos a la... Dos horas, no salimos ni de machache. ¿Con qué plata vamos a ir a la que está acabando aquí mismo? No exageres, hijo. ¿Cómo se va a acabar? ¿Cómo se va a acabar? Y las bolsas de cuero que se pegan. Las ayúchas, las guavas. ¿Cómo se va a acabar? Bueno, pues, hija, vemos cómo nos arreglamos. A veces salen los mambas. Pues, la pasea, ¿sabes? Pues, no te pongas así. Ya no me digan nada. Ay, yo tengo la culpa. Me tiene la cabeza al perro y ya me dice, chapa. ¿Qué ha de ser esto? Paseo. Por último, si te alcanzamos el viaje, si te vas a atacar. Buenos días. Disculpe, si hay habitaciones. Claro, pues ya saben que aquí nosotros estamos en la curita para tenerlo mejor. Como capaz que siempre regresen allí. Porque me dicen nosotros, la familia. Y le voy a dar un miedo a su vida. Y después, el pastor, que me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen. Y yo quiero por un conchonete. Ahí anda por los de la cuja. Todo chévere. Todo bacán. Vamos a volver barato. Vamos a vivir. O nadie, si nadie ya sabe. Nosotros aquí detendemos. Dígamelo. Pero disculpen, si hay agua caliente Ya sale el sol Ya vamos, levante, levante Vamos a lo que venimos Vamos, vamos, levante, levante Llevarán el bloqueador, llevarán las playas Llevarán las zapatillas vamos, vamos, han visto que cuando vamos llegando al vidrio de la playa a la arena, ahí nos quitamos los zapatos de suela, para que no se den cuenta que somos cerrados, acá no más vengan, acá no más vengan, aquí bronsímonos, aquí bronsímonos, hecho cuando dice hecho sería hecho, una hora tumbados en la arena, se despiertan, que parecen todos estos quemados, muchos cangrejos, viene la mujer, ¿qué fue mi hijo? aquí no me vay, ya muay, ya me vay, ya mandamos cómo estoy ahí quemado, ahí mismo vienes a darnos, adredes, no adredes, no adredes, no adredes, no adredes, va a dar la leche que me Exactly me pongo, ya llegan a dar la marta de almuerzo, ya vamos a comer algo, vamos a comer algo, vamos a comer algo, vamos a comerme Bala. Bala. ¿Se ve esto, ahí en el manicomo, los rótulos, pescado frito, los marineros, el chilemil, por falta de cangrecos, ven coca, digamos, ¿no, Serrano? Buenas tardes. Disculpe, ¿quién al norozo? No, pues, aquí solamente plata lo cata, no, ahorita lo que usted le ofrece. No, el ceviche, mi, no, yo me subo ya, la sate también, si no quieres subir este dinero, No, 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 Fracito, esta todo chévere, bastante yuquita con verde y justo que comparte con la familia. No, no, Fracito, a mí no me gusta. ¡Y por qué me vas a fritada! Y yo para no ver estas cosas, yo, yo, yo no me quedo, me voy a Europa, me voy a un lado. Yo no me quedo. La última vez, antes de ir a ella, ¿cómo se llama? Antes de la Panteña, tenía el Irma de Topolmo. ¿Me quedan ahí buenos? Yo te digo, ¿ahora dónde me voy? Yo no me quedo aquí. No, yo me voy a poner. En pandemia ya, ya en feriado, me voy a atajar a las piscinas de baile. ¿Ya le pueden entrar a las piscinas de vecino? ¡Llenito de rubimanes eso! ¡La pura cabeza! ¿Cuál es el dulce, don Miche? ¡Venga, venga, venga! ¿Acá en dónde? ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, lo prometedme yo también a un ladito de la piscina! Le voy a dar a lo que el joven, ¿qué estaría haciendo? ¡Ay, le veo quietito de esto! ¡Y las burbucas ahí! ¡Ay, lo prometedme! ¡La mujer del charmarito fue este, estaba volcánica, ve! ¡Y esto que hay que arrepentir para los negros! ¡Mocaca, hacete así! ¡Mete en la cabeza! ¡Hace así! ¡Hace así! ¡Hace así! ¡Suscríbete! ¡Halo, halo! ¡Me quito el dolor de espalda! ¡Hace así! Y ahora que está de moda, que quieren irse todos a Nueva York y tal, vayan, empecemos por el principio, quieren irse, ya cada quien hace su voluntad, quieren cumplir los sueños que son engaños, vayan, vayan, ojalá todos, todo el mundo de aquí de este país pudiera irse, para que vean y valoren de afuera la belleza del país que tenemos, mal administrado que es otra cosa, pero como este país, no hay, no hay, donde cae una semilla eso florece, ya que no tengamos esa costumbre y esa cultura de cuidar una planta y un producto y valorar el trabajo ajeno, este es otro mambo, pero vayan, y lo que les recomendaría es eso, que lo primero es lo primero, aprendan inglés, para que no estén excluidos, sintiéndose mal, que no les pase como a ellos, a ellos me llevábamos hace un tiempo a todas las ruedas ruego a ellos, y esa parte, el amigo que me dice en el aeropuerto, ¿qué te pasa loco? oye, ¿qué te pasa, estás preocupado? digo, claro, loco, hablo en inglés, ¿estos preocupados de eso. Ándalo mal. Boda ya con tal de que hables despacito. Todo lo que no me entendés. Luego, salgo del aeropuerto. ¡Taxi! ¡Por favor, señor! Llévenme a la 42 y gárdenme. El tachista. ¡Muy bien, señor! Mario Andrés, ¿y usted de qué país es? Yo soy de Ecuador. ¡Ah, qué bien! Yo también soy ecuatoriano. Te digo disculpen, ¿por qué estamos hablando en inglés? ¡Me despierta de una vez! ¡Eso! ¡Viva Mato! ¡Lleva con agua! ¡Lleva la familia! ¡Lleva con... 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 Me pierdo! ¡Lleva con... ¡Lleva! ¡Lleva con... ¡Lleva con... ¡Lleva con... No, 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 no. No, 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 no. Veo un ascensor Y si vi, si vi En la pared del ascensor dibujaba una maleta Y he hecho así Y cualquiera entiende Prefiero hablar de otras Por donde no me voy a ir Y yo que ven aquí Si huele Y eso no voy a poder hacer yo Yo de la tola Se abre el ascensor Me ha estado esperando una guardia De este color Turco de mujer Estomen Disculpe señorita yo no hablo inglés, yo español. Mi respeto a todos los migrantes que están fuera, forjándose, por su familia, por ellos mismos, por su honor, por lo que sea, y que intentamos que la vida no solo es plata, cosas pastilladas van y ganas. No sufrir por eso, no hay por qué sufrir, y si les va, se va, que les vaya de lo mejor, de todo corazón, que crezcan como personas que adquieran valores, cualifiquémonos, y que cuando regresen, regresen sencillos, ¿cómo son? ¿Cómo se llama su gran parque? ¡Hombre, hostia! Te felicito que si nada se entreteniendo al pueblo, vale, venga, tío. ¿Qué es lo que usted es español? ¡No, espatoriano! Venga, no, vengo a regularizar mis papeles, que venga, ¿qué tiempo están en España? Pues mira, ya voy para los tres meses. ¡Tres meses, loco, puerco! ¡Joder, tío! Y algunas jovencitas nuestras, de qué ponen en España, ya saben el idioma, no ha sido así. Han tenido otra lengua, otra forma de emplear los términos. A Pamplona me llevaron a entrar para los compartidores. Después de la función les pregunto, o sea, sí, cuente cómo les va. Sale una joven. ¡Ay, no, don Michele! Dígale a nuestra gente que piense bien, ¿hace que toma la acción de venir a España? ¡Mire, esto es una prueba muy dura, eh! Hace siete años, cuando yo recibié aquí a Pamplona, pues yo no conocía la forma que tienen de hablar, como en platos técnicos. Me tocó pagar piso. Entré a trabajar en guansionato a cuidar a los viejitos. Y un fin de semana que me tocó hacer la guardia, una viejita me dice... ¡Eh, tú, muchacha! ¡Ven! ¡Rástame la chepa! ¡Ah! ¡Rástame la chepa! ¡No, que vaya! ¡Miserá nunca como va a pensar así, ¿verdad? Cuando viene mi encargada de la chepa... ¡Muchacha de Dios! ¡Por la servida viejita! ¡Acá jugó a mí! ¡Cero que no paga la vida y me va a pagar la mesa, muchas ya le digo! ¡Esto está loca que no trabaja como Dios manda! ¡Eh! ¡Que lo que te está pasando por el alma de San Mateo! ¡Me cago en diez! ¡Mentiste lo que te parió! ¡Esto está diciendo que bueno del Ecuador, por necesidad! ¡Vengo a trabajar! ¡Soy una mujer rumbiente! ¡Pobre! ¡Pero tampoco va a ser las cosas que me pide la señora! ¡Y ni mi país ni a mi familia le he hecho esas cosas! ¡Vienen a hacer aquí una desconocida! ¡Esto casi quiere Dios! ¡Lo que te está pasando! ¡Lo que te está loca! ¡Qué de malo te está pidiendo la viejita! ¡Te voy a ir a caer en las que es la chepa! ¡Ha sido la poroba! ¡Ya ve! ¡Qué confusión de término! ¡Ah! ¡A mí que me dijeran eso acá! ¡A ver! ¡Tadámosle! ¡Así me gusta que me alegre! ¡De todo sentido! ¡Ya! ¡Como ya no viene el señor de cuaspeche ni nada de eso! ¡Ni hay ningún comedido! ¡Ni nada! ¡Ahí quedamos! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡No! ¡Hasta qué hora señora! ¡Yo tengo que hacer! ¡No! 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 Y además yo no es necesario el horario de nadie sino el estímulo al artista! ¡Aplausos! ¡Me pidiera por ahí que vuelva a ser el profesor! ¡Vamos a ser el este ya! El recuerdo que tengo de después es este. Espero que los señores profesores cambien de actitud hacia los alumnos. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Con los segundos años vista al frente, pide bien las manos de ahí. Cierra la boca y la tarota. Con los segundos años izquierda a la izquierda, rumbo al aula, marchando, levantando la cabeza, pergando el pecho, siguiendo al compañero, con la pierna izquierda. ¡Y! ¡Quién! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Quién! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! 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 Atención a la lista Acosta Muy bien Almeida Aymerich A ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es el chiste? ¡Cuál es el chiste! Este niño alguna vez tenía que haber faltado Vaya pues Me da agua a mí Hombre, te he acostumbrado a volarse de los que no vienen Zapata ¿Qué es eso acá? ¡Presente! Repetir la frente, el hombre es que acá Salte para el lápiz Hoy día vamos a hacer guitarra más Ahora nos vamos temprano Sí Ahora fue la mauta en mucho rumbo Hoy día Nos corresponde ver El tema Referente A A usted se lo ha preguntado Y ni es eso tampoco, ni es eso El tema referente a ma No ¿Ma? 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 ¡Macrobiótica! 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 Pero una chiste blanca Pero sin polvo ¿Cuál está en ese manero? No han sido capaces Ni siquiera De limpiar esta pizarra Desde la semana anterior Ya están grandes Tienen que aprender obligaciones Para el día de mañana ser hombres útiles A la sociedad Todos le dejan al maestro Todos le dejan al profesor Y ustedes ¿Qué jaja? ¿Qué jaja? ¿Dónde limpian? ¿Dónde quiera limpian? ¡Ve esto, ve, ve esto! ¡Limpia bien, Roberto! ¡Limpia! ¡Ese sí no puede, no! ¿Creen que esto es fácil? ¿Creen que yo no me canso? ¡37 años de un caldo! ¡Limpia la pizaja! ¿Qué cosa? ¿Con quién hablo? ¿A cómo me hago entender? ¡Limpia la pizaja! ¡Ahora es un día! ¡Ya me matan bien! ¡Yo 37 años no me canso! ¡Vos un rato ya te cansas y todavía la compras! ¡Ahora es el polvo ya! ¡Ya me voy a cuidar si quiero uno! ¡No me discomiendo! ¡Para ponerle a ponerle a machos! ¡Sí son buenos, no! ¿Cuál es el carepapa? ¡Carepapa! ¡Ahora es cuándo! ¡El mismo amigo y el resto! ¿A quién dejas? ¡Ahora es cuándo! ¡Así les quería hablar con plan de esto! ¡Abreve haces! ¡No abreve, botas de polvo! ¡Trabes que tengo alma! ¡Abreve haces! ¡Se apresce a cariobladón! ¡Con la otra mano martriana! ¡Han parado con el colegio! ¡Los ancianos no hay como ver su locura! ¡Los van para ver! ¡Los van para ver! ¡Ahora van a realizar! ¡Ese es la cruz de la batallita! ¡Todos vienen a mal maíz! ¡Todos vienen a mal profesor! ¡Los van a ganar! ¡Los van a ganar! ¡Que fuera a Misa! ¡Apúrenlo! 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 ¡Ya están empezando el partido! ¡Yo aquí mismo! ¡Apúrenlo! ¡Ya! ¡Tres días! ¡Y he vuelto! ¡Como qué es eso! ¡Vame, vuelto y vamos! ¡A ver! ¡Ahora va a salir! ¡Ahora! 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 ¡Bien! ¡Va a la circunstancia! ¡Y ahora! ¡El ritado queda para el día de mañana! ¡Hombre! ¡Selidro al recreo! ¡A hacer sus necesidades! y después de esta escuela formal nada nuevo bajo el sol un aplauso a los colaboradores y este es un dibujo y hecho de quien les habla el recuerdo de lo que ha sido mi actividad en tantos años en el parque entonces esto con cariño en unos meses es una pulida al que lo analicen gracias a todos ¿Ustedes también están en el dibujo? ¿Ya están a gola? después de la función van a estar ahí unos dos amigos míos a la persona que tenga voluntad afuera y después de eso ¿Ya se acabó mi tiempo? ¡No! No, ya se después de eso esa escuela formal nada nuevo bajo el sol todavía iba a trabajar a mi madre que en paz descanse se puso un kiosco un charrol de caramelos por el hospital de Espejo han pasado 40 años ya con mi hermana mayor ya tenemos una caseta ya somos pelotones y en este sector la mayoría de guambras es ¡Eh, Nación! ¡Nación! ¡Con la noticia que ya me dice debajo de la cama buscando la vacina y ya te dice que no voy a tener que tener que tener que hacer la pelotones que en la cabeza que en la cabeza ¡It means you! me subí a luz a ver las ramas 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 cuando lo dejaban pagando ayudaba a ver el carro de eso estuve a punto de grabarme sino que a mis profesores les vendieron precios ya no probé el último número y desde entonces acá a mis 70 años no entendía cuánto 8 y que ha cambiado y que ha cambiado la relación de las autoridades con los informales no dejan trabajar honradamente no dejan probar solo ellos solo ellos y cuando yo veo esas actitudes así de abuso de poder yo meto el pueblo el otro día en la plaza grande guaguay en este color con un cartoncito chupete caramelo menta leche miel chupete caramelo menta leche miel chupete caramelo menta leche miel mire un petrocolitano abuela abuela sal 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 de la plaza rueda rueda camina camina circula circula afuera afuera de la plaza afuera digo que ¿qué es el rey que estoy haciendo mi trabajo yo rueda camina circula circula digo señor a puta quien hace ya por lo que salga en la tele aquí he hecho el pavos ah puede ya no le digo y a la final ¿qué te pasa? respeta al guagua ¿y qué pasa? ¿qué te pasa? ¿y qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? los dos queriendo ahí los dos queriendo ahí que chisquete me están apoyando rápido solo por ese cuantón vienen de fuerzas me movilizan me agarran una llave rara me someten me sube un parcuciero va cepando al CDP acusándome de terrorista yo lombo de la calle el CDP ¿cómo estás en la casa? la de panas bolsados ahora mismo una cosa hoy ahora las comen calavera me gusta un caraboso que ha sido de cheques falsos impuestos al banano robo de celulares accesorios esas cosas que robamos los del pueblo para medio medio sobrevivir llenito de ellos porque no tienen plaza con pagar a veces abogados dolosos que si no se les paga un buen vigente no hacen los descritos jueces corruptos que quieren ya de antemano buena plata para afilitar la libertad y de tal cómplices de este sistema y no quieren después que haya violencia todo suma de ellos que están llenas las cárceles porque estos muerdas los que roban por millones se han inventado una cárcel en el condado pero eso no es cárcel una casa de estadía cana paga el pueblo los de abajo los que no se tiene plata para un abogado o de un escrito llenito ese carabocco no había como rezar ni parado parecía sauna oye michel mira acá cuida como esto empecé en esa chilecita pero el color que pasó esa vaca de parcería ah como lo que se me hace pedacito el pecho ya y ahora que tanta gente por cometerse entre patas manos por cabeza a ver córrete más allá sí ya de dormir porque se perdían cuida la poca adivinidad siquiera una al otro día salgo al patio y digo voy a llamar a la casa que ya sepas dónde ando que vea un abogado o algo estaba haciendo cola para hablar por teléfono paso sorpresa hola ya no te conozco no sabes hacer chistes no te he visto hay la casa te he visto en el cuarto también te he visto si me gusta si me gusta si que ya caíste le digo no le pasa nomás porque yo pensé que yo también era loca ay quién sabe pobre tío cuando voy hablando tengo confianza yo no sé qué tal me hice nada cada vez que hago este cena a mí también me da un costillo y no puedo estar pensando en la cena ¿qué tal manera de ver ese aplauso es de aceptación porque mi respeto a quien les daba esa desde la vida suya ese gusto ya porque en este mundo todos podemos esperar mi respeto a la diferencia de cada quien si les gusta el hombre ahora como hombre mujer como quiera mi respeto así pero les estoy contando lo que me pasó y eso fue ¿no? en fin esa suspicación es que ya ya ahí quedemos ¿no está cansado? no ¿qué es la que yo estoy? y cuando me colaboren a las funciones de la ley de vibra da que el favor de cortarse en serio cuando me colaboren me hagan poniendo esos sucres de hace rato no, no, no ya esas bromas pesadas hay más que darle a dos veces más en el curso si es claro, el pasaje me voy ¡hey, hey! esta plata ya no vale ¡hey! el mayor te va a medio y respeto a nuestros mayores que han salido a tiempo y juntar los buenos valores para la convivencia mi mamacita, siendo analfabeta y de entrada me enseñó valores sencillos a donde vayas y vos saludarás a las personas mayores respeta si te prestan algo, utiliza, devuelve agradece si ves algo que no es tuyo no cojas en eso a veces le fallo y se fue mi madre así que los que tienen todavía mamá, papá abuelitos aprendemos la justa y preciada el aporte que nos han hecho ¿quién nos cuida cuando somos mocosos, guaguas, tal? si no podemos decaminar la madre ¿de papá? calla no, el peor tiene razón mi papá la madre tiene razón, la madre no pasa nada, ¿sabes? pero ¿por qué le dan la mamá? y aquí no estoy haciendo yo una admisión de género nada, no se respeto padre y madre pero vemos de moro ¿quién se queda en la casa? uno le dice su mamá el que trabaja ella no trabaja eso es lo que hacer es dos meses pobre niño yo ahora lo suelto ya diez años porque ya no lo camina si se tenemos el respeto y sigamos la vida pero ya en paz me toca hacer el oficio fin de semana rapear tener karma medio medio sacar de eso y la gente dejar un sal y lavar ayayay un día y las madres toda la vida se casan los hijos topamos los firmos y tal ya no se ve como antes hasta luego mamá hasta luego papá topamos habla que madre que tal que es eso una mañana que más allá le salió a mi mamá de mí que se había caído quise levantar y le di todo el dolor dije no esto parece algo grave dejé con la ley con tanta propaganda que se mandan estos gobiernos del 9-11 se me ocurre si llamas la ley nunca llegaron como decía una vecina tan listo por eso se llama 9-11 porque se les llaman las 9 y llegan a las 11 un señor de buen corazón me llevó esa confianza particular al hospital al espejo primera escena un guardia así como hay vuelos a Dios en toda actividad no le quería dejar pasar una noticia de agua a ver lo que estaba así vaya vaya para allá señora vaya esta es zona de emergencia es zona de la ambulancia va para el día pero así ahorita no va a estar para ver la vuelta para mi marido y el doctor mismo no va a dar la vuelta para mi marido mi marido es mi marido ya estuvo adentro para qué sabe no puede volver para el día yo digo oiga señor no se llama la gente tiene cosas de pasarle la agua no vale ese hecho el pueblo pisando la mujer ya así son algunos guardias como serán algunos doctores pasa un doctor más viejo que yo si hay señores si hay que pasa este doctor se escucha que viene doctor buenos días cuando yo más joven doctor a la tercera semana que estuvo mi mamá interna me tocó ir temprano para poder hablar con el traumatólogo ah usted se dijo a la señora desde el curso me va a brotar me lleva por un corredor en las paredes no sabía ver unas pantallas con la vela de la vía de la fila en el metro mire esta es la clase de su homo la señora tiene una fractura doble entre la pelvis y la cadera o sea una fractura o si es tracto el trauma si me entiende por la edad de la señora no puedo hacer una intervención quirúrgica en el estado no vamos a hacer un oxígeno de una herida para evitar el dolor o subir el rojo que está en el tronco que está en el tronco que está en el tronco si me entiende no si doctor ¿cómo lo voy a decir que el doctor no entiende en su enfermedad con los rendos en un arrastrado viendo música religiosa mi pobre madre tres semanas de tanto antibiótico estaba sedada durmiendo de un lado cuidándole a mi hija del otro lado ¿qué más se puede hacer en esta situación? llorar por la madre y echar a la enfermera a comerse el ruido ay Dios tú eres mi amparo mi amparación tú eres todo lo que yo tengo en el mundo tú eres la luz quiero mirar mi existencia tú eres el amor ay Diosita vamos a hacer mi Dios mi Dios a ver señora vamos a ver cómo ha amanecido ay 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 espere señora te voy a buscar en la mía para poner el remedio y el misericordioso pero es mi amparo y el amparo porque el Cristo se me da luz que me da luz ay 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 ¿para qué tantas religiones si no practicamos el amor al prójimo vean cómo está pasando esa guerra de esa burocracia internacional que nos vive para maldita la cosa gente que está muriendo en Ucrania en Palestina en los pueblos africanos que comen el lodo nosotros en la burbuja del aparente bienestar y nos dejamos y nos olvidamos del resto de la humanidad y el Santo Padre que hace yo creo en Dios y muchos dioses no creo en los representantes de dioses de la tierra ¿para qué tanto practicar el amor al prójimo eso sí y me tocaba ver esa noche cómo muere la loda porque gente humilde está aquí y de una señora al lado de la cama el marido no se vaya a ti no me dejes no me amas todo esto no me amas yo regreso en el trabajito carita la estupida yo regreso a los guavos cuando preguntan dónde está mi papito dónde vayas dónde abandonas pero yo si te dije aquí se parara la unante que eso tenga la escalera traje cómica la vida y ojo que todos vamos a tener que pasar esas situaciones así de dolor el ser la mamá el ser el papá la abuelita unos hijos unos amigos todos y después de noche hipocresía en la funeraria gente que cuando mi mamá venía periódicos de ahí pasaba sin regresar en la funeraria Carlos valor hermano valor no sabes cuánto lo respetaba yo mentira como dice la canción en medio de vulgar hipocresía ante la gente oculto mi derrota payaso con careta de alegría pero tengo por dentro el alma rota yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna que alivia mi tormento todo es mentira mentira este lamento hoy está solo mi corazón hoy ese aplauso merecido a todas las madres y a los padres también que somos complementos gracias por todo lo que me da yo sé que el amor me voy la quito la pan de la brujadita sombra y que a los padres no te den mucho porque el torito solo da la casa ya me voy de hambre que la vida la casa se los cuento le gusta la solida dale un abrazo y me han pelado el pollo aplausos